Mira, si yo gano, dejarás que me lleve a tu reinida al baile. Porque ella sabe que trae ganas y toda chica hermosa se lo merece. Debe que eres un humano sin cerebro. ¡Ay, no! Creo que ya me lleven tu lucico. Hermano, estoy aquí con la combinada de que lo respaldas. No me habían madriado desde la secundaria. ¡Oye! ¿Vas a pelear o qué? Sí, vamos a pelear. Agárrenme porque lo mato, ¿eh? ¿Quieres que te golpee más? Porque yo sí te la parto, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¿A verdad? Te descontrolé, ¿no? ¿Has visto pelear a de la olla? Porque te voy a pegar tan fuerte que el pelo de la barba te va a salir por la cabeza. Y hasta te vas a poder hacer traídos. ¡Aaah! Que no te lo vayas a tomar personal, ¿eh, compadre? Lo que pasa es que hay que dar un buen espectáculo. ¿Qué? Primero, tenemos que establecer las reglas. Y las reglas son que aquí no hay... ¡Aaah! 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 ¡Idiota! ¡Soy el hombre equivocado! No, no me equivoqué, compadre. Te dije que del golpe hasta te iba a salir pelo y te salió... ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Estoy aquí, tarado. ¡Ah, caray! ¡Qué chistoso! ¡Aaah! ¡Son gemores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡Lo iba a detener! ¡Me alargó mis cuidas! ¡Eso es verdad! ¡Eh! ¡Lo hiciste, hermano! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, ¿no me la voy a llevar al baile? No. No, no lo creo. ¡No! No, 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 no!